Ok, vamos a ver lo que es un video introductorio de lo que es la oferta y la demanda. En un gráfico de precios respecto a cantidad, nosotros tenemos aquí una recta decreciente que baja, que esa es la recta de la demanda. Porque a medida que el precio disminuye, o sea, si el precio disminuye, la demanda va a aumentar. O sea, se demanda la cantidad de productos que se desea comprar. En el caso de la oferta es diferente, porque si el precio aumenta, aumenta la oferta de ese producto. Porque si, por ejemplo, a un precio de 20, de 20 córdobas, por decir algo, venden una libra de arroz, tal vez los productores podrían vender 10, por decir algo. Pero si el arroz, el precio sube, en vez de 20 a 50, entonces los productores, en vez de vender 10 libras, van a querer vender 50 libras o mucho más. Entonces, a medida que el precio sube, la oferta va a subir, va en aumento. En cambio, la demanda es diferente. A medida que la demanda, que el precio baja, es que la demanda va a crecer. La pendiente de la demanda es negativa, una recta decreciente. Ahora, en este gráfico está representado con rectas, pero pueden ser curvas también. Puede ser una curva, la curva de la oferta que aumenta y la curva de la demanda que disminuye. Puede ser cualquiera de estos dos. Ahora, siempre, o en la mayoría de los casos, va a haber un punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos va a dar acá una cantidad de equilibrio y aquí un precio de equilibrio. Ese es el punto donde la cantidad que se oferta es igual a la cantidad que se demanda. Igualmente acá, tenemos acá lo que es el cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Ahora, dato interesante es que si el precio por encima del punto de equilibrio, que habrá una escasez o un exceso. Si vemos en la gráfica, por encima del punto de equilibrio, la oferta es mayor que la demanda. Por ejemplo, veamos acá. En este punto aquí, a este precio, por encima del precio de equilibrio, la oferta tiene una cantidad, pongámosle, 50. Pero la demanda tiene una cantidad menor, puede ser 30. Entonces, aquí hay un exceso. O sea, es más lo que se oferta que lo que se está demandando. Entonces, por encima del punto de equilibrio, lo que tenemos es un exceso. Porque la oferta es mayor que la demanda. Porque la oferta es mayor que la demanda. Eso es por encima del punto de equilibrio. Ahora, por debajo del punto de equilibrio, hay una demanda mayor a la oferta que hay. Si vemos por debajo del punto de equilibrio, entonces en este caso, la demanda es mayor que la oferta. En este caso hay una escasez, porque se está demandando productos y no hay. Entonces, cuando la demanda es mayor que la oferta, hay una escasez. Y cuando la oferta es mayor que la demanda, hay un exceso. Lo mismo pasa acá, que lo mismo pasa acá. Igualmente, por encima del punto de equilibrio, la oferta es mayor a la demanda. Y por debajo del punto de equilibrio, la demanda es mayor a la oferta. Entonces, se cumple el mismo caso. Este es un video introductorio de oferta y demanda. Espero que les haya servido el video. Y posteriormente estaremos explicando detalladamente. Se puede, por ejemplo, encontrar la gráfica, la ecuación de la oferta. Encontrar la ecuación de la demanda. Y a través de los sistemas de ecuaciones, se puede encontrar el punto de equilibrio. Yo recomiendo, ¿verdad? Que estudiemos lo que es el sistema de ecuaciones por sustitución. O también puede ser el método de eliminación. Hay otros métodos que se usan también. Estos son uno de los más comunes. Pero también esta igualación, esta crámera, hay otros sistemas de matrices, etc. Para resolver sistemas de ecuaciones. Lo que yo quiero que sepan es que sí se puede, a través de los datos de cantidades y precios, encontrar la ecuación de la oferta, encontrar la ecuación de la demanda. Y con esas dos ecuaciones, encontrar el punto de equilibrio. Que es el punto exacto donde la oferta y la demanda son iguales. Muchísimas gracias.